Chatear, hacer videoconferencias, ahorra este verano con un cable pack. Contrata hoy y prueba un mes el triple de velocidad de Internet Express sin costo. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. ¿Cuáles son los que vas a hacer? ¿Se llama cómo? Trifle de frutos rojos. Trifle de frutos rojos. Bueno, yo este platón me lo puedo comer solito. Así es. ¿Habes una vistita al platón? Este otro también, porque cuéntanos qué es esto. Son merenguitos, estos son merenguitos ya pre-hechos. ¿Que no me oigo? A ver, ¿qué les va a pasar a mi micrófono? Son merenguitos de estos de comerciales, que ya los compramos hechos. Y, bueno, lo que vamos a hacer es, como un tipo pastel, lo vamos a hacer por pisos. Vamos a montar ahorita lo que es nuestra crema. Necesitamos montar la crema. Vas a tener que hablar tú porque se le acabó la pila. Ah, no te preocupes. Problemas técnicos. No, no te pures. Bueno, vamos a poner lo que es la crema. Y aquí mismo vamos a agregar lo que es el azúcar. Azúcar glas. Sí, por favor. El azúcar glas. No nos pusieron ingredientes, pero bueno, es un litro de crema por más o menos son 150 de azúcar glas. Ya me oigo. Vamos a poner esto a montar y le vamos a ayudar un poquito a nuestra preparación con una puntita de cremor tártaro, para que levante bien. Vamos a subir la velocidad. ¿Cuánto de azúcar glas? 150 gramos de azúcar glas. 150 gramos de azúcar glas. Y una puntita de la cuchara de cremor tártaro. ¿Para qué 5 y 5 y 5 gramos? El cremor tártaro nos va a ayudar a que nos dé la firmeza y a que no se nos vaya a bajar tan rápido. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, es fácil, es que vamos a hacer una chantilly, que es lo que necesitamos, que nuestra crema esté lo suficientemente fría. Y bueno, gracias a nuestra batidora con el globo le vamos a incorporar aire y vamos a montarla. Vamos a dejar que monte, si se dan cuenta ya comienza como a espesar un poco la crema. Y entonces tenemos los frutos rojos. Los frutos rojos, que aquí tenemos. Fresas. Fresas, frambuesas, zarzamoras y blueberries. No, bueno, es que vean nada más que estos más... Estamos en plena época, ¿no? Estamos en veranito. No, acá está la naturaleza. En veranita. Fresas, zarzamoras, frambuesas y blueberries. Blueberries, que son estas chiquititas, ¿verdad? Sí. Tenemos también acá un poco de polvo de almendra, que se lo vamos a espolvorear. Y bueno, lo que son nuestros merengues. Yo traje este refractario, que es más grande, donde podemos montar un pastel, bueno, para nuestra familia, ¿no? Que está mucho más ácido. Pero aparte vamos a montar un postre chiquito, para darle la delicadeza y el toque. La crema, si se dan cuenta, ya está montando. No nada más, ya está tomando... Como está tomando la forma. Consistencia. Y bueno, voy a colocar ahorita una capa de frutos rojos al fondo de mi platón. Duelen buenísimo todos nuestros frutos rojos. Y le voy a colocar encima un poco de nuestro polvo de almendra. Frutos rojos, polvo de almendras, que son almendras... Almendras molidas. Almendras molidas. Así es. Ya nada más, qué cosa. No, 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 esto está... Qué barbaridad. Ya tenemos nosotros para acá nuestra crema lista. Ya se hizo nuestra crema. Vamos a abrir. Vean nada más. ¿Cómo sabemos que está nuestra crema? Cuando los picos de la chantilly están ya firmes. Ahí está, más que firme. Están firmes, ok. Esto lo vamos a mover para acá, que miren que es pesada esta latidora. Vamos a tomar un poco de nuestra crema, se la vamos a colocar encima. Obviamente esta crema, bueno, pues ya está endulzada, ¿no? Con el azúcar glas que le pusimos, que fue un litro de crema para batir, 150 gramos de azúcar glas y una puntita de crema hortáter. Eso fue todo para hacer nuestra crema chantilly. Qué barbaridad. No, 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 no. Como me lo recetó el doctor, que no es la nutrióloga. Que no es lo mismo. Ok. Y vamos a colocar ahora, ¿me puedes ayudar? A colocar los merenguitos. Merengues de chocolate. Merengues de chocolate. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en nuestro vasito. Vamos a poner frutos rojos. De igual forma. Lo voy a atravesar, ¿eh? Sí, le voy a... Aquí ponemos merengues, que algún día nos darás la receta de los merengues de chocolate. También, sí, sí, sí. Y la vamos a hacer aparte en el microondas, los merengues. Los merengues de chocolate. En el microondas. ¿Cómo crees? Voy a robar un merengue. Sí, claro que sí. Se lo ponemos por aquí. Y vamos a repetir de nuevo nuestro procedimiento con los frutos rojos. Fíjense que no van a poder comer porque ya lo babié. Ya me llegó así hasta acá. ¿Como las leñas chiquitas? Sí, esta concha es mía, así fue. Vean nada más, ¿qué es esto? No, yo voy a tener que comer nada más. Le ponemos polvito de almendra aquí arriba, a este. Y esto terminamos de decorar, porque aquí todavía nos faltan más frutos rojos. Vamos a hacerle otro pisito. ¿Este ya está? Ese le falta el chocolate. Le falta el chocolate, ok. No, bueno. Tanto esfuerzo para bajar de peso. Y bueno, como les decía, pues son frutos de temporada, ¿no? Seguimos con la onda esta de consumir lo que es de temporada. Ahorita es época de lluvias. ¿Para qué se complican comprando fruta de no temporada que les va a salir carísima? Y no está buena. Hay que comprar lo que produce la tierra en ese momento, en la temporada. Terminamos de poner. Aquí están los frutos rojos. Y le vamos a poner, pues, otra capita. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja en casita? No creo que haya alguien que diga, ¡ay, no! ¿No? A ti no se te... No, miren que no les damos. ¿Quién fue Gochi? Gochi, ¿no se te antojó? No, bueno, Gochi. Ándale. ¿Se habrá, verdad? Imagínense cómo quedan ustedes con este pastel. Bueno, no es pastel, es... ¿cómo dijiste que se llama? Trifle. Un trifle. Trifle. Le ponemos... Y bueno, aquí nosotros ya fundimos un poco de chocolate. ¿Qué? Pues lo único que vamos a hacer es hacerle unos hilitos. Gochi, se va a oír lo que estás diciendo, niño. Bueno, nos van a cerrar no solo el programa, el canal, sino se están oyendo los jefes. Si oyeran lo que Gochi dice. No más porque te quiero, no les voy a repetir. No, no más porque me quitan la licencia del locutor, si les digo. Vean nada más. ¡Qué barbaridad! Aquí lo tenemos. Oye, ¿y cómo te fue en el curso de verano con las clases? Hoy es nuestro último día. Hoy cierran. Hoy cerramos y aparte hoy tenemos de invitada a Beatriz Woolridge, que es la persona que hace tamales, una de nuestras personas más importantes que hace gastronomía aquí en... No, bueno, bueno, así o más artístico quieren y más deliciosa la receta. Hoy cierran este curso de verano donde sabemos que muchos niños, bueno, estuvieron más que encantados en, pues en aprender no solamente de cocina, sino de todo lo que la tierra produce, que esto es una... Educando el gusto, educando el gusto a nuestros pequeñitos. ¿Vas a seguir dando clases? Vamos a seguir dando clases, claro que sí. Ay, sí, ¿cuándo? Bueno, las clases las estamos dando en la institución y bueno, cualquier duda me pueden marcar y podemos... ¿A qué teléfono que te marcan? Al 1-86-12-89. 1-86-12-89, para que puedan hablar con Jorge Vargas y puedan aprender a hacer estas delicias que de verdad, bueno, el paladar lo agradece. La panza no tanto, bueno, la panza sí, no lo agradece mucho a lo mejor la figura, pero oigan, gusto al gusto también, hay que saborear y tener... De vez en cuando hay que darse ese gusto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, nosotros aquí nos lo damos cada 15 días, los viernes que haces favor de venirnos. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna página, algún correo? Sí, claro que sí, en Facebook, Clases de Cocina Jorge Vargas y bueno, Twitter también, Cocina con Estilo. Ahí está en Cocinas con Estilo. Nosotros nos vamos con Gio y agradeciéndote como siempre tu visita aquí. Gracias, gracias, chef. Vámonos con Gio a ver qué nos cuenta el día de hoy. ¿Cómo estamos ahí en Casita? Por supuesto, ya estamos en la sección de moda y hoy les voy a platicar una prenda que nos va a ayudar a disfrutar de esos últimos rayitos del sol del verano aquí en la ciudad de Querétaro y este es el Capri. El Capri es un pantalón un poco más corto, pero nos va a permitir una movilidad y una comodidad excelente. Además de que viene en distintos materiales como la mezclilla, la gabardina, el lino, incluso en seda se puede encontrar el Capri. Aquí estamos viendo bien como la transición de una estación del año al otra se está viendo a través de los colores. Vamos a ver, por ejemplo, los últimos colores brillantes que son los naranjas, que son colores del verano y la transición a colores azules en lo que es, bueno, ya la entrada de la siguiente estación. En la siguiente imagen vamos a ver como también el Capri es muy versátil, es una prenda que no solamente es casual, sino que también se puede ver de manera elegante, incluso si ustedes tienen algún evento, algún cóctel al que quieran asistir, el Capri puede ser una muy buena opción. También, bueno, pues podemos ver que en la siguiente imagen lo que pasa es que el Capri también se usa con distintos materiales, como bien les decía. Entonces, vamos a ver este tipo de Capri con un resorte en la cintura, como se usaron las faldas también en la temporada anterior y crean esta especie como de bombacho, esta especie como de globo en la parte de las piernas, en la parte superior y el color negro o gris oscuro es una excelente opción porque es fácil de combinar, no se le nota lo sucio y además los pliegues, por ejemplo, todos estos pliegues que tiene, incluso si llegara a estar arrugado, parece que es parte del outfit, ¿no? También vamos a ver, bueno, pues estos colores brillantes, como bien les digo, los últimos tonos del verano que son el fuchsia, el verde y vemos la transición hacia la siguiente estación en colores blancos, en colores amarillos, muy claros, en colores pastel, incluso algunos colores pastel.